De su cuenta, de su cuenta Una vez me llamó el empresario de Cristo Rey, Ramón Álvarez Me suena, sí Sí, el empresario de las bancas Ajá, sí, sí Bancas Ramón Álvarez Consorcio Ramón Álvarez Consorcio Ramón Álvarez Claro que sí Ramón me dice Ogando, quiero hacer, quiero dar tres reconocimientos A figuras destacadas de Cristo Rey Y me gustaría que seas tú quien las entregue Digo, excelente Ramón ¿Cuáles son las figuras? Me dice El doctor Cruz Jiminyán El padre Rogelio Cruz Y Pablo Pidi Ok Muy bien Muy bien Yo llego Al lugar Donde se van a entregar No te rías Me acordé de algo ¿Por qué tú acentúas el nombre de Pablo Pidi de esa forma? Tú dices Cruz Jiminyán El padre Rogelio Y Pablo Pidi Pero no soy yo que lo acentúo Ok Es él que lo acentúo En sus canciones Tú lo has escuchado que lo dice Pablo Pidi Poco lo hice yo Ok Continúa, continúa Continúa Vamos a escucharlo Señores, no he pasado vaina Cuando estoy en la actividad Le digo Llamo a Ramón Le digo Somos amigos Confianza Oh ya, ya, ya Digo Ramón Dame el guión De más o menos Qué es lo que tú quieres que yo diga De cada una de estas figuras Me dice No Por eso te traje a ti Porque era un tipo creativo Di lo que tú pienses de ellos Y más tú que eres escrito rey Y lo conoces Di lo que tú pienses de ellos Y le entrega la placa Yo tomo el micrófono E inicio Digo Ramón Álvarez ¿Qué te digo de Cruz Giminián? El ángel del pueblo Un Dios en la tierra Una persona que ha sacrificado su vida Por la de los demás Ramón Álvarez ¿Qué te digo Del padre Rogelio? Un párroco ejemplar Un hombre Que con su proyecto Verano educativo Y niños chiriperos con Don Bosco Al cual también pertenecí Sacó muchos jóvenes de las calles Ramón Álvarez Bien, bien Me gusta Me gusta como va ¿Qué te digo de Pablo Pidi? ¿Qué te digo de Pablo Pidi? Ramón ¿Por qué metes un Ramón ahí? Ramón ¿Qué te digo de Pablo Pidi? Te dije que me doy un guión Una vaina Yo soy creativo Pero yo no te voy a hablar mentira ¿Qué me voy a decir? Que se quedó en Europa Ay, coño Que tiene el pila de mami chula Que le quita la rata Y le se engoló Después de Rogelio Y Cruz y Pidián ¿Cómo? ¿Dónde meto? Pablo Pidi ¿Dónde encaja? ¡Coño Ramón! ¡Dame un guión! ¿Cómo encaja Pablo? ¿Cómo lo meto en ese grupo? Que quede bien Que baila Ay, 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 coño Pero una vez Una vez fueron unos coreanos A donar Unas ambulancias A A la parroquia A la clínica de Cruz y Minyan Y Cruz y Minyan Está hablando De toda la paz Que se respira Que se respira En Cristo Rey En esta nueva etapa Y qué bueno Que los coreanos Han decidido aportar Una ambulancia A esta comunidad Y dice Cruz y Minyan Como obsequio A la comunidad coreana Le tenemos un artista Invitado Con ustedes Pablo Pidi Oh Y Pablo Pidi No empezó a cantar Cristo Rey Barrio de Sicariedad Y maldad Donde nunca hay pa' comer Pero si pa' vacilar Los tiguerones Con los pitolones Y los guacanos Con los cadenones Es un poquito Rey Ay, 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 ay Y sacó una pistola Tú tenías que ver Cómo esos coreanos Le daban reversa A esa ambulancia Con la bocina prendida Para que le abran Con la bocina prendida O sea Pablo Pidi Tú le debes una ambulancia A Cruz y Minyan Que no se te olvide Ay, Dios mío Ay, coño Pablo Pidi Vamos a ser contigo ¿Qué te digo Pablo Pidi? Sí, porque oye Uno está en los medios Pero uno ha tenido Trabajo difícil Ay, coño Vámonos con una noticia Freddy Que yo sé que a ti Te puede Te puede Cambiar la vida ¿Cómo? Sí Ah, no, pero espérate Con la seriedad ¿Eh? Que cambia vidas Nos estamos refiriendo A Richard Hernández Andante Richard Hernández Ok Tiene que revisarse Porque Tú recuerdas Que salió información Como de que Ana Carolina A la hija En lugar de regalarle Una carrera universitaria Le regaló Una lipo Una lipo Cosa que yo no critico Porque nadie da Lo que no tiene Ana Carolina No tiene una carrera Ella tiene una lipo ¿Qué le da a la hija A ella? Una lipo Una lipo Entonces Ana Carolina Ha sufrido mucho Con esto Ah Digo Por lo menos Anda llorando En todos los programas Por esa vaina Entonces Richard Hernández Como que criticó Esta parte Y donde digo Que Richard debe Revisarse Porque Ana Carolina Le dice Porque él le dijo Ñame Le dijo bruta Ana Carolina Igual como le llamó Amelia Creo Una oportunidad Entonces Ana Carolina Le dijo Y entonces Que tú haces Solicitándole Una entrevista A esta bruta Que fue lo mismo Que pasó con Amelia Que Amelia incluso Lo tiró pa'lante Con los mensajes O sea Hermano Richard Hay una frase Que dice Que lo que tiene En techo de cristal No puede lanzar piedra En este caso Se puede aplicar Algo similar Lo que tú no puedes Richard Le habla mal De una gente A la que tú Le has solicitado No Y A la que tú Le has solicitado Y se te negó Y se te negó Entonces tú Hablas mal Ya Si tú hablas Hablas mal Después de eso Es obvio O se puede pensar O inferir Ajá Inferir Que es por eso Porque te negó La entrevista Porque si te lo hubiese dado Tú no dices eso Si a la cabina Te lo hubiese dado No, ya no lo coge ¿El que le encuentro? La entrevista sí No, la entrevista sí Quizá la entrevista ¿La entrevista Que estamos hablando? Lo hubiese cogido Oye, me confundo Cuando me hablan De Ernest ¿De quién? Ernest Cariñosamente Richard Hernández Entonces Richard tiene que revisarse En ese sentido Vamos a ponerte el corte Richard te lo voy a poner ¿El qué? El corte De lo que ocurrió En esa En ese En ese fenómeno ¿No? Ahí está Aquí está Mi hermano La Richie La Richie Después que tú lo pongas Al audio Yo no lo he escuchado Pero después que tú lo pongas Voy a hacer un comentario Que es lo que yo creo Que está pasando ahí Pero Pero ponlo Ponlo Para tener Pero tenisca La plataforma De Luini No significa Que yo no tenga opinión Pero gente como tú También que los trato Cuando los veo También voy a tratarte De la misma manera Que tú dijiste Que me ibas a tratar Y en uno dijiste Que me ibas a tratar Como un perro Yo no Ana Yo no soy así Lo segundo Con tan solo 18 años Cumplidos El pasado mes Del 2021 Tu hija Fue la que dio a conocer Que se operó A eso agrega Leana Que el país te criticó Cuando tu hija Salió embarazada Porque lo diste a conocer tú Cuando nació el bebé Cuando le pusieron El nombre famoso aquel Y encima de eso El papá Es decir Que todo lo que hemos hablado Públicamente De tu hija Ha sido porque tú Lo has traído No porque yo me lo he inventado No he ido a tu casa A buscar información Quizás te dolió Que te dije Que eras un añame Y no el tema De que yo había hablado De tu hija Porque yo no dije Nada del otro mundo De tu hija Dame allá bro Hay algo que yo He pensado Porque el trabajo De Richard Yo no lo he seguido Por algún tiempo Tú nunca estás atrás de Richard Tú nunca estás atrás de Richard Pero hay algo que yo veo Que a lo mejor Se puede estar dando En ese programa En específico Que es Seguir La misma temática Que la coordinadora Del programa O que la Encargada Del grupo Él no trabaja Con Kenny Ah si Pero en este programa Él está hablando Ahora está Él está ahora En Bain En este momento Él estaba en el show De Luini En el show De Luini Las declaraciones Fueron en el show De Luini Ok Pero él trabaja Con Kenny Si Y Kenny Se pueden contar Con esos dedos De la gente Que habla bien Del medio Y todo el mundo Todo el mundo Lo sabe Parece Que ella le dio Un tutorial Un entrenamiento De cómo acabar Con la gente Sin ninguna necesidad Porque sí Porque Kenny Valdez Lamentablemente No solamente Lo digo yo Cualquiera Que tenga En el medio Lo va a decir Kenny acaba Con cualquiera Porque sí Que eso no es Lo que debe hacer Un cronista De espectáculos Eso lo hace Un farandulero Por eso es que Hay niveles Entonces parece Que él después Que está trabajando Con ella Es que se está Comportando Como de esa forma Y lamentablemente Le está yendo mal Porque le han Demostrado Dos de las chicas De las que él ha hablado Que él lo hace Porque le negaron La entrevista Yo te puedo decir Aquí Ese comentario Yo a esa señora No la menciono Sí Fíjate Que ella ha hecho Muchas cosas Que dan de qué hablar Y aquí ni siquiera La mencionamos Yo no la menciono A ella ni para bien Ni para mal Yo a esa señora Ni su nombre Pronuncio Entonces Podemos dejar Este comentario En el podcast Pero si ella lo ve O se lo envían Se sepa Que es una forma Que yo tengo De no coartar Mi compañero En sus opiniones Pero que los conceptos Emitidos en este comentario Son específicamente De Freddy Sí No porque yo no me responsabilice De lo que aquí ocurra Sino porque hay gente Que a mí simplemente No se me antoja Mencionar Esto es por si Este comentario Este contenido Llega A alguien Dudo que llegue Porque tú no lo ve Nadie Exactamente Pero si llega Alguien No digan El programa de Gerald Gerald dijo No 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 Yo a esa señora No la menciono Ni para bien Ni para mal Como te dije Una vez La saludé En una actividad En una rueda de prensa Del carnavalito Porque una periodista Amiga de Santiago Me invitó Allí Y yo por educación Saludé a todos Que estaban allí Para no ser un tipo Mala vibra Ella estaba allí Y yo les saludé Pero fue porque Esa chica Me invitó a esa actividad Sí ¿Algo más que aportar? No Yo lo dije Lo que iba a decir Y con nombre y apellido Porque que Aparentemente Te está dejando llevar Por un camino Como que no le está resultando Y está quedando de feo Continuamos De su cuenta De su cuenta